El estado de las escuelas, el estado de las escuelas es fundamental para que las clases se inicien en tiempo y forma el próximo 2 de marzo. Por eso estamos siguiendo muy puntillosamente todo lo que ocurre con los establecimientos educativos en todo el país. La mano de obra, ¿no? La que va a llevarla adelante para que los pibes tengan las condiciones necesarias. Estamos con Dani Medéndez. Bueno, ahora ocupa una subsecretaría de promoción en desarrollo social para las economías sociales, pero sos un referente de barrios de pie y estás del otro lado del mostrador en este momento. ¿Con qué te encontraste? Encontré con un país que está en una situación muy difícil, con una voluntad política muy fuerte del presidente, del ministro de Desarrollo Social. Y junto a Emilio Pérsico estamos, primero, atendiendo la emergencia. La verdad que el presidente honró lo que señaló durante la campaña y está impulsando la pelea contra el hambre, desarrollando en cada uno de los distritos del país la vocación de estar junto a la gente, entre llevar adelante un fortalecimiento de los ingresos para que se puedan acceder alimentos, para pelear contra el hambre como elemento indispensable. Y luego también pensar una política social que rompa los últimos 25 años de asistencialismo ante quienes quedan excluidos del mercado laboral como única respuesta por parte del Estado. Nosotros creemos que hay que fortalecer el trabajo, que hay que cambiar estructuralmente las políticas sociales, que hay que pasar de lo que el Estado pensaba, que era asistir transitoriamente a alguien que quedaba excluido. Y nosotros creemos que el Estado, en lugar de asistir, tiene que acompañar el esfuerzo de cada argentino o argentina que cuando queda fuera del mercado formal de trabajo, sale y se las rebusca trabajando como puede y el Estado tiene que generar derechos, tiene que generar las condiciones para que ese trabajo que se crea, quien está excluido pueda tener mejores ingresos, mejor productividad, mejor posibilidad de insertarse en lo que produce en el mercado. Daniel, puntualmente, en cuanto a trabajo y en cuanto a escuelas, ¿qué rol van a tener justamente los trabajadores de la economía popular en la refacción, en la reestructuración de las escuelas en la provincia de Buenos Aires y en todo el país? Bueno, como parte de esta idea de fortalecer el trabajo, una de las áreas tiene que ver con lo que Daniel Arroyo señala, como la obra pública de Pico y Pala, que genera mano de obra intensiva. Nosotros estamos en un proyecto que durante febrero pueda refaccionar cerca de 2.000 establecimientos educativos en todo el país, con entre más de 30.000 trabajadores de la economía popular, van a estar a lo largo de todo el país en una articulación entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y los distintos municipios y provincias, llevando adelante la refacción de estos espacios con trabajadores de la economía popular que nosotros entendemos que hay que empujarlos, acompañarlos y fortalecerlos desde la idea del trabajo. No es por eso que vamos a estar con este trabajo que requirió mucho esfuerzo, mucha premura, mucha articulación, pero creemos que va a tener resultados y va a poder, por un lado, fortalecer y acondicionar mejor los lugares donde estudian nuestros chicos y también va a generar decenas de miles de puestos de trabajo. A veces nos quedamos con la información dura, cuántos trabajadores van a poder acceder, cuánto van a cobrar, cuántas escuelas se van a poder remodelar, pero detrás de todo eso también hay información secundaria, que tiene que ver con la dignidad de la gente, la dignidad de los chicos que pueden ir a una escuela que no les explote, como sucedió en Moreno en 2018, donde murió una docente, una vice-directora y un auxiliar, y la dignidad también de los trabajadores que cobran planes, pero que puedan cobrar un manguito más y trabajar, ir todos los días, me parece que también suma eso en otro costado, la otra noticia. Sin duda, me parece que fue muy emocionante hace dos días la presentación del programa en Moreno, con la intendente de Moreno, Mariel Fernández, recordando lo que sucedió allí hace algunos años con la pérdida de Sandri Rubén por la explosión de la escuela, por la desidia del Estado. Me parece que es un hecho sin duda que caló muy hondo en la comunidad educativa en Moreno y en general en los trabajadores de la educación. Estaba Roberto Varadel acompañándonos. Y la verdad que es algo que nunca más tiene que pasar en nuestro país, el Estado tiene que mirar la educación, tiene que mirar la estructura escolar, y luego me parece que tenemos que poner en valor el esfuerzo que hacen quienes quedan excluidos del mercado laboral por trabajar. Y el Estado me parece que nunca más tiene que ofrecerle un plan social, tiene que ofrecerle una asistencia que genera indignidad, sino un acompañamiento que fortalezca su esfuerzo. La aparición de comederos es el fracaso del Estado, los planes también lo son, y el trabajo justamente para eliminarnos es cuando un Estado, un gobierno, un país va hacia algún lugar. ¿Me puedo quedar con los números? Vos decías, no nos quedemos con los números, pero ¿van a cobrar las personas que van a trabajar en la reestructuración de las escuelas? ¿Cuánto van a cobrar? ¿Qué va a pasar con las áreas de las escuelas? Por ejemplo, la falta de gas. ¿Habrá un gasista matriculado que supervise? ¿Cómo se va a efectivizar eso? Bueno, los que integran los distintos programas sociales del Ministerio van a cobrar cerca del salario mínimo, 17.000 pesos durante el mes de febrero. Aspiramos a que pueda pensarse obras para que esto se pueda sostener en el tiempo. Va a haber gasistas matriculados, va a haber albañiles, va a estar supervisado por la UOCRA, que va a poner en cada una de las escuelas un acompañante para generar también formación y capacitación en obra. Y la verdad que estamos muy contentos de empezar a acompañar a la gente que lo que quiere en definitiva es ganarse el mango sobre las del esfuerzo y el trabajo. Esta dualidad que se da con el plan alimentario y las economías productivas familiares y demás, los pequeños mercados y demás, donde recibe ayuda por un lado y se reactiva por el otro. Esto también corre por el mismo lado. ¿Es una política de Estado que vamos a seguir viendo en diferentes aspectos, imaginas vos, en todo el país? Ahora son estos dos primeros pasos. ¿Cómo pueden seguir? Me parece que por un lado está la emergencia, la atención inmediata al problema del hambre que tenemos que resolver prontamente. Nosotros tenemos un objetivo muy claro de erradicar el hambre y que eso no esté en el mediano plazo, sino que esté en el corto plazo rápidamente. Tiene que bajar la inflación en los alimentos, tiene que haber ingresos en las familias que puedan resolver el problema del hambre, tiene que avanzar en reformas estructurales para que pueda perseguirse. La idea que Daniel Arroyo señala muy claramente, que es que en la Argentina comer sea barato, puede haber cualquier crisis en nuestro país en el marco del modo de producción capitalista y las crisis que son propias de la economía globalizada, pero eso no nos puede instalar el hambre en la Argentina. Resolver estructuralmente el problema de que los alimentos sean baratos y luego la principal política social del gobierno que es generar trabajo. Parece que hay que atender la emergencia y fortalecer lo principal que es el desafío de desarrollo social, que es pasar del asistencialismo a la generación de empleo y desarrollar la economía popular como salida digna en la pelea contra la exclusión que genera un mercado de trabajo cada vez más acotado, cada vez más chico, donde tenemos el desafío de que el avance tecnológico, la destrucción de empleo, no nos genere una sociedad fragmentada donde millones estén por fuera del mercado laboral y por fuera de, y condenados a ser asistidos por el Estado. Nosotros tenemos que lograr que esos compañeros, vecinos, vecinas, argentinos, argentinas que están excluidos puedan dignificarse sobre la base de que el Estado los acompañe en el desarrollo de las actividades productivas propias de la economía popular. Daniel, gracias por habernos acompañado. El plan empieza el lunes que viene, así que vamos a estar siguiéndolo de cerquita para ver cómo se está desarrollando todo. Un gusto. Gracias. Un febrero en ese sentido, muy movido, lo vas a ver en tus barrios, en las escuelas, el trabajo esperando llegar a tiempo para el inicio del ciclo lectivo. Pausa, ya volvemos.